Hola gente, en este vídeo les traigo el resumen del libro, Una nación de agentes libres. Comencemos. Desde los años 50, la vida y el trabajo del norteamericano ha girado en torno al hombre organizacional, persona que ignora su identidad y renuncia a sus aspiraciones para dedicarse a servir a una empresa, como retribución, la empresa le provee regularmente con un salario, la promesa de trabajo de por vida y un puesto en la sociedad. Desde la década de los 90, el trabajo ha comenzado a sufrir transformaciones profundas. Millones de personas han comenzado a abandonar sus empleos estables, para convertirse en trabajadores del conocimiento autoempleados, propietarios de negocios basados en sus hogares, trabajadores a medio tiempo, freelance, contratistas, profesionales independientes, microemprendedores, infoemprendedores, consultores a medio tiempo, ejecutivos interinos o solistas a tiempo completo. Otros, aun cuando mantienen su empleo, parecen agentes libres y no empleados, saltan de empresa en empresa, trabajan a distancia y perciben comisiones en lugar de salarios. Esta transición está generando un modelo similar al de Hollywood, el poder lo tendrá el individuo, y no la organización. De allí que el mayor empleador actualmente no sea General Motors ni IBM, sino Manpower, agencia de empleo temporal. ¿Quiénes son los agentes libres? No existe un perfil demográfico definido del agente libre. Los hay de todo tipo, en todas partes. En líneas generales, pueden clasificarse en Solistas, consultores, tecno-cowboys, gurus, gitanos, nómadas, taxistas, etc. Trabajan para ellos mismos y van de proyecto en proyecto, lo que artistas, escritores y fotógrafos han hecho por décadas, llamándose a sí mismos freelance. Una subcategoría de estos son los elancers. Legalmente, los solistas son contratistas independientes, un término que los coloca fuera de la definición oficial de empleado. Es por ello que no están protegidos por las leyes laborales. Se estiman unos 16.5 millones de solistas en Estados Unidos. Trabajadores temporales, su número está en aumento, especialmente en grandes empresas, donde son utilizados como una estrategia para la supervivencia a largo plazo. La mayoría de ellos, preferiría tener trabajos fijos, ya que no gozan de beneficios como seguro médico, y tienden a ganar menos que los trabajadores regulares. Para otros, el nivel de ingreso ha ido en aumento. Se estiman unos 3.5 millones de trabajadores temporales en Estados Unidos. Microempresas. El número de microempresas ha aumentado progresivamente. Entre 1994 y 1998, las empresas con menos de 20 empleados crearon 4 de cada 5 nuevos empleos. Se estiman unas 13 millones de empresas de 2 o 3 empleados, muchas de las cuales están basadas en el hogar. Sumando, el total de agentes libres en los Estados Unidos es aproximadamente 33 millones, un número superior al de empleados en el gobierno y más del doble de la cantidad de obreros. El surgimiento de los agentes libres. Existen cuatro condiciones básicas. La caída del Pacto de Lealtad a cambio de seguridad, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. La transformación de los medios de producción, de ser enormes, complejos y costosos, pasaron a ser económicos, fáciles de mantener y de llevar al hogar. La prosperidad experimentada por la población en general, hace que se perciba del trabajo como una forma de hacer algo significativo, y no como un medio de supervivencia. Una economía acelerada sirve para metabolizar rápidamente a las empresas, causando que desaparecieran tan rápido como se formaron. A su vez, la longevidad de los seres humanos se está prolongando, ocasionando que la mayoría de las personas vivan más que la organización para la cual trabajan. El camino de la gente libre con sus principales necesidades satisfechas. Millones de personas han avanzado hacia la satisfacción de las necesidades que según Maslow, son las que nos hacen seres humanos, autorrealización. Para ellos, la nueva ética del trabajo implica abandonar la jerarquía corporativa, en busca de la libertad, autenticidad y el éxito autodefinido. Para la mayoría de los agentes libres, la libertad significa movilidad, variedad y control. Para otros, lo importante es la libertad de conciencia. Pero la libertad más importante es la de expresión, que las grandes empresas no limitan ni promueven. Pero la libertad y la autenticidad tienen poco sentido sin responsabilidad, poner la propia reputación en juego. La mayoría de las personas están dispuestas a arriesgar su reputación, si tienen la oportunidad de recibir los beneficios de sus acciones. El nuevo contrato laboral. La seguridad laboral colapsó, como consecuencia del creciente riesgo que enfrentan las empresas. Con ella, colapsó la lealtad vertical, aquella que existe entre jefe y subordinado y está siendo reemplazada por la lealtad horizontal, aquella entre colegas, miembros de un equipo, clientes, etc. Bajo este nuevo esquema, los agentes libres proveen su talento para trabajar en proyectos interesantes, que le permiten mejorar sus habilidades, ampliar sus redes de contacto, ganar dinero y divertirse. Cada proyecto se añade a su portafolio. El tamaño y calidad de su portafolio le aumentan su seguridad laboral. El trabajo de 9 a 5, 40 horas a la semana, se ha transformado en acceso de 24 horas, 7 días a la semana. Aunque este horario poco definido aumenta la ansiedad, tienen la habilidad de utilizar su tiempo como lo deseen. Reinvención de la comunidad. Los agentes libres no pueden reunirse a charlar con sus compañeros en el cafetín de la empresa. Es por ello, que pueden sentirse solos y aislados. Como consecuencia, están creando una variedad de grupos de apoyo para reemplazar sus antiguas comunidades laborales, clubes, confederaciones, y asociaciones de los agentes libres. La comunidad no está muerta, es diferente. Los clubes de agentes libres, se reúnen regularmente para intercambiar asesoría de negocios y ofrecer apoyo emocional. Las confederaciones, que proveen el balance perfecto entre libertad financiera y poder grupal, pueden vincularse a sociedades formadas por abogados y contadores. La sociedad es guiada por acuerdos informales, no por contratos escritos. Las redes de emprendedores, son una mezcla entre Alcohólicos Anónimos y el Rotary Club, son grupos de pequeños emprendedores quienes pagan una mensualidad para poder participar en sesiones de tormentas de ideas y estrategia. Las asociaciones de egresados, grupos de personas que se graduaron de la misma empresa. Estas redes parecen prevalecer en el mundo de la alta tecnología, donde el agite del empleado es la regla y la agencia libre, la ética renante. El organibrama. El organibrama en la nación de los agentes libres es muy diferente al de las organizaciones tradicionales. Las conexiones son horizontales, en lugar de verticales. El poder se basa en relaciones recíprocas, no la jerarquía. Las conexiones son múltiples y temporales. Se parece a una red tipo Internet, lo que sugiere que los agentes libres están mucho más alineados con la era de la información que con la organización tradicional. La infraestructura. Para apoyar el trabajo de los agentes libres, ha surgido una cantidad de establecimientos comerciales, tiendas de copiado, cafeterías, suites ejecutivas, centros postales, etc. En ellos, pueden encontrar el material, los servicios y el espacio que requieren. Igualmente, han surgido industrias y profesiones, tales como agencias que unen agentes libres y empresas que los necesitan, representantes y entrenadores, ayudándoles a balancear su búsqueda de conocimiento y riqueza. En cuanto a las familias de los agentes libres, están volviendo a la situación preera industrial. Muchos están trabajando desde sus hogares, mezclando el trabajo y la familia. Esta forma de trabajar está más acorde con la naturaleza humana y con la herencia evolutiva de la humanidad. Los infortunios de los agentes libres. Las leyes laborales asumen que los trabajadores tienen una relación estable a largo plazo con un solo empleador. No permiten que los profesionales independientes formen sindicatos u obtengan seguro de desempleo. Tampoco tienen cobertura sobre la legislación de antidiscriminación. Adicionalmente, se presume que un empleador es una gran empresa capaz de hacer el trabajo del gobierno de recolectar impuestos y distribuir beneficios de salud y retiro. En una economía de agentes libres, estas leyes no funcionan en tres aspectos críticos. Seguros médico. El seguro otorgado por el empleador es un anacronismo sin sentido, dado que muchas personas ya no tienen empleador. Por tanto, muchos trabajadores independientes no están asegurados, y muchos empleados están estancados en trabajos indeseables para poder mantener sus beneficios de salud. Impuestos. El Código de Impuestos de Estados Unidos penaliza a los agentes libres, haciéndoles pagar el doble de impuestos por seguro social. A los trabajadores independientes no se les permite deducir completamente sus primas de seguro y son forzados a gastar tiempo y dinero lidiando con complejos trámites. Zonificación. Las leyes de zonificación insisten en una frontera clara entre el espacio para vivienda y para el trabajo. Muchas de estas leyes imponen restricciones estrictas y o prohibiciones en negocios basados en hogares. Esclavos temporales. Los trabajadores temporales son un 10% de la fuerza laboral libre. Dentro de ese segmento, existen dos tipos de trabajadores, en el extremo alto se encuentran los profesionales y ejecutivos, y en el extremo bajo están los esclavos temporales que tienen poca paga, ingresos inciertos, no cuentan con beneficios, y tienen responsabilidades que en su mayoría son aburridas, estigmatizadoras y humillantes. Otra variedad del trabajador temporal es el pretemporal, personas que trabajan tiempo completo en una empresa, a veces por años, realizan el mismo trabajo que los empleados regulares, pero son contratados a través de una agencia. La empresa se ahorra los beneficios. Estas personas tienen lo peor de ambos mundos, trabajan tiempo completo, sin beneficios y no cuentan con la libertad de los trabajadores independientes. Estas condiciones han dado paso a una fuerza laboral autoorganizada, que fuera del ámbito formal. Algunas de estas organizaciones mantienen a sus afiliados informados y pelean por sus derechos. Otras actúan como intermediarios entre la oferta y demanda de recurso humano. Otras ofrecen beneficios colectivos a sus miembros, que no tendrían acceso de otra forma. En el futuro, este movimiento laboral emergente probablemente siga el modelo utilizado en los deportes profesionales y en la industria del entretenimiento, los trabajadores independientes pertenecerán a un sindicato de trabajadores, que establecerá salarios mínimos y beneficios básicos, pero muchos tendrán agentes y representantes que negociarán acuerdos individuales por encima del mínimo. El futuro de la gente libre. En el siglo XIX, las personas solían trabajar hasta que morían. En el siglo XX trabajaban hasta retirarse. En el siglo XXI trabajarán hasta que cambien a un estado que aún no tiene nombre. Los estadounidenses están viviendo más y mejor. Muchos están aprovechando esta longevidad y la Internet para trabajar en forma independiente, y bajo sus propios términos, en la tercera edad. La educación. Las escuelas están entre las últimas en adaptarse a la nueva realidad de la economía de la gente libre. Es entonces de esperar que se abra del camino para una variedad de alternativas de aprendizaje, una de los cuales será la escuela desde el hogar. A medida que esta tendencia permee la sociedad, más agentes libres comenzarán a ofrecer sus servicios como tutores. La escuela tradicional será reemplazada por una creciente cantidad de opciones, que incluyen programas de aprendices, emprendedores adolescentes y una gran disponibilidad de cursos. Surgirá un país de autoeducados, que sabrán cómo aprender y lo harán a lo largo de toda su vida. La revolución industrial creó los repositorios de herramientas, lugares de trabajo donde las compañías almacenaban todas las herramientas necesarias para crear riqueza. Hoy en día, esas herramientas son fáciles de adquirir, almacenar y operar, por lo que las sedes corporativas se irán volviendo obsoletas. El nuevo ambiente laboral será de dos tipos, la oficina hogar, para el trabajo privado y tranquilo, y las cabañas de agentes libres, mitad suite ejecutiva y mitad pub, donde los agentes libres se reunirán e intercambiarán ideas. Esta nueva realidad cambiará drásticamente al mercado inmobiliario. Por ejemplo, las casas tendrán obligatoriamente las características necesarias para albergar una oficina. El mercado de mejoramiento inmobiliario crecerá. El espacio comercial, que ahora consiste de 80% de oficinas y cubículos y 20% de salas de reuniones, tendrán en el futuro de 20% de oficinas privadas, 20% de espacios de conexión y 60% de espacios de colaboración. La bolsa. A medida que el poder continúe pasando de la organización hacia el individuo, las personas comenzarán a emitir sus propias acciones y bonos, aumentando el capital de la misma forma que lo hacen las empresas. Producirán una serie de instrumentos financieros como bonos e incluso ofertas públicas individuales de acciones. La nueva política. Es inevitable que la nación de agentes libres, con su vasto y creciente número de trabajadores independientes, se convierta en una importante fuerza política. Sus premisas fundamentales serán, sustituir la seguridad por la oportunidad, la corporación por el individuo, los derechos de los trabajadores por los del ciudadano y la estabilidad por la movilidad. Estos nuevos principios producirán una reforma en la agenda de la gente libre, la cual incluirá seguro de salud, microfinanciamiento, seguro de desempleo, impuestos, derechos para trabajadores temporales, pensiones y educación. Más aún, promoverán el justo a tiempo en el gobierno, requiriendo que los políticos se reúnan en equipos para satisfacer la demanda política del momento, en tiempo real. Así, los políticos se sentirán forzados a ganarse el apoyo del votante asunto por asunto y elección por elección. Otros. Las organizaciones medianas desaparecerán virtualmente, dejándole paso a las inmensas corporaciones, lado a lado, con las microempresas. El comercio entre solistas y las microempresas serán facilitadas por los micropagos y posiblemente el trueque. En lugar de subir por los escalafones de la carrera tradicional, las personas se reunirán y transformarán sus contratos, habilidades, metas, y oportunidades disponible para construir continuamente una mezcla de micro carreras transitorias. El gerente tradicional será reemplazado por un operador de negocios que pueda reunir a las personas correctas para proyectos específicos. Las mujeres están comenzando empresas al doble del ritmo de los hombres. Se están convirtiendo en autoempleadas a un ritmo 12 veces superior. Seguramente serán las principales arquitectas y constructoras de la nación de agentes libres del siglo XXI. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera, nos vemos en el próximo video. Un saludo.